Con la primicia, una canción que no se ha tocado en ningún lugar, por supuesto, solamente en Chacabaya, Romero Romerito. No está grabado, no está hecho nada, por si acaso, está nuevecito. Acá lo hemos roto. Lo hemos reventado aquí. Ay, por eso, ay, me duele. Y ya Romero, seguimos Romero, entonces con esta fiesta. Eso, primicia, primicia, de la mano de Romero Romerito, de los Juegos Másticos, y los Super Juegos Másticos. Eso, como dices, así, bailando así, gozando así, bailando así. ¡Como lo baila chiquita! ¡Como lo baila chiquita! ¡Como lo baila chiquita! ¡Losos Romero! Mi dulce amor, venga a mis brazos. Yo te daré todo mi cariño. Para ti, para ti. Te entregaré el mes de mi corazón. ¡Eso! Bella mujer, de ojitos azules, te amaré hasta la muerte. ¡Salud, salud! Y siempre serás el amor de mi vida. ¡Como dice la gente! El amor que hay en mí, solamente es para ti. Yo tu señor. Llorando te diré que te amo, mi amor. Mi amor. Solo pienso en tu amor. Eres tú mi adoración. Llorando te diré que te amo, mi amor. Llorando te diré que te amo, mi amor. Esa es la primicia de Chacapaya. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Aquí seguimos. Dos más canciones. Y la primicia. La mano se arriba, así, así. La mano se arriba, así, así. ¡Uh! Hacia abajo las mujeres. Hacia abajo las mujeres. Hacia abajo las mujeres. ¡Eso! ¡Eso! Ese amor, venga a mis brazos. ¡Por favor! Yo te daré. ¿Tú sabes? Todo mi cariño. ¡Todo, todo! Te entregaré. ¡Ya sabes! Este es mi corazón. ¡Chuliva! Bella mujer, de ojitos azules. ¡Ya tú sabes! Te amaré hasta la muerte. ¡Eso! Y siempre serás el amor de mi vida. ¡Ay, mi vida! El amor que hay en mí, solamente es para ti. Y llorando te diré que te amo, mi amor. ¡Eso! No pienso en tu amor, eres tú mi adoración. Y llorando te diré que te amo, mi amor. ¡Qué rico! De rodillas te diré que te amo, mi amor. ¡Música! Dulce amor, mi ojos azules. Todo este camino, solamente es para ti. ¡Sino Romero! ¡Primillas! Una de las primicias de Romero, Romerito. Que solamente nos escuchaste. ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Gózalo, mi amor! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vamos, Roberto! ¡Con ese pasito prohibido! ¡Yo lo canto a mi esposa! ¡Gózalo! ¡Eso! ¡Venga a mis brazos! ¡Eso! ¡Yo te daré todo mi cariño! ¡Solamente! ¡Te entregaré este mi corazón! ¡Susame mi amor! ¡A una bella mujer! ¡Y ojitos azules! ¡Solamente! ¡Te amaré hasta la muerte! ¡Que siempre serás el amor de mi vida! ¡Ale, ale! ¡El amor que hay en mí! ¡Solamente es para ti! ¡Y ahora no te diré! ¡Que te amo, mi amor! ¡Solo pienso en tu amor! ¡Eres tú mi adoración! ¡Ya sabe! ¡Y ahora no te diré! ¡Que te amo, mi amor! ¡De rodillas te diré! ¡Que te amo, mi amor! ¡Ale, ale! ¡Mi amor, mi dulce amor! ¡Yo te amo, compasión! ¡Llorando te diré! ¡Que te amo, mi amor! ¡Eso! ¡Mi amor, mi dulce amor! ¡Yo te amo, mi amor! ¡Váil, ale! ¡Y ahora no te diré! ¡Que te amo, mi amor! ¡Y ahora no te diré! ¡Llorando te amo, mi amor! ¡Eso! ¡Oye, ale, ale! ¡Vamos a ver! ¡Los hombres! ¡Tenés de paso! ¡Los hombres abajo! ¡Ey, ey! ¡Los hombres abajo! ¡Ey, ey! ¡Los hombres abajo! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma tu chela, toma Toma tu cerveza, tómalo Toma tu chela, tómalo Toma tu cerveza, tómalo ¡Ay, qué rico, baby! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamos, bella! ¡Báilalo así! ¡Los hombres bailando! ¡Todos gozando! ¡El rico! ¡El rico! ¡Woo! ¡El rico! ¡Los riquitos! ¡Eso, eso! ¡Así, mi amor! ¡Gosando! ¡Vaya, yo! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos a ver cómo baila la gente esta noche! ¡Manos arriba a todos! ¡Los manos arriba a todos! ¡Los manos arriba a todos! ¡Así! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo y gozando! ¡Báilalo y gozando! ¡Dónde está la gente del fondo! ¡Dónde Romero! ¡Gracias, Gilmar! ¡Irenio Marca! ¡Así es! ¡Arnold! ¡Woo! ¡Los super fantásticos del amor! ¡Gracias! ¡J.H. 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 ¡El bailarín! ¿Dónde está el bailarín? ¡A ver! ¡Eso, bailarín! ¡Báilalo, bailarín! ¡Eso, bailarín! ¡Los bailarín! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Así, mi amor! ¡Eso, pasito, flores! ¡Ese pasito! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, otro pasito! ¡Ese pasito, pasito, flores! ¡Ay! ¡Vamos, Rosita Quispe! ¡Eso! ¡Vamos, José Villalobos! ¡La señora Marta Flores! ¡Sergio Villalobos! ¡La señora Yesenia Silvestre! ¡Eso! ¡Gracias a los padrinos! ¡Gracias al público presente! ¡Eso! ¡Gracias al grupo de baile! ¡Comandado por Luchito! ¡Ciado Luchito! Nuevamente mis pasos me conducen ¡Hacia dónde? A las cantinas donde la vida no vale nada ¡No vale nada! Las mismas mesas, los mismos amigos ¡Así! Yo quiero tomar ¡Eso! Para poder olvidar ¡Salud, salud! Yo quiero chupar ¡Al fondo! Para poder olvidarte ¡Eso, Sergio Villalobos! ¡Dos más! ¡Al fondo! ¡Dos cervezas más! ¡Salud, salud, salud! Yo quiero para olvidar ¡Solamente esta noche! ¡A esa mala mujer! ¡Que se fue lejos! ¡Dos más! ¡Por favor, castinero! ¡Dos cervezas más! ¡El rico Ponche! Yo tomo para olvidarla ¡Eso! ¡A esa mala mujer! ¡Y seguimos! Esto es Una de las canciones Vamos La familia Flores baila Así lo baila Así lo goza Vamos arriba Todos La mano arriba Todos Todos andando ¡Sí! ¡Eso! Todos andando ¡Eh! ¡Eh! Todos andando ¡Eh! ¡Eh! Todos andando ¡Eso! ¡Putre! ¡Dos más! ¡Putre! Nuevamente mis pasos Me conducen A las cantinas Donde la vida No vale nada ¡Así o no, Romero! Las mismas mesas Los mismos amigos Quiero tomar Las cantinas Para poder olvidarla ¡Solamente! Yo quiero chuparla ¡Eso! Para poder olvidarla ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Dos cervezas más! ¡Eso! Yo tomo para olvidarla Así es A esa mala mujer ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Todo más! ¡No cervezas más! ¡Ya tú sabes! Yo tomo para olvidarla Solamente para olvidarla Solamente para olvidarla A esa mala mujer ¡Eso! Enamorado estoy de ti Enamorado de ti mujer A donde vayas Donde estés A tu ladito Siempre estaré ¡Así, amor! Enamorado estoy de ti Enamorado de ti mujer ¡Eso! A donde vayas Donde estés A tu ladito Siempre estaré ¿Cómo suena ese bajo, oye? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo suena esa batería? ¡Ileño, marca ese teclado! ¡Gracias! ¡Gracias, Chacapaya! ¡Eso! Como dice, la gente se acampaya ¡Así, así! Todos bailando Todos gozando Todos bailando Todos gozando ¡Lévate la mano! ¡Ey, ey! ¡Lévate la mano! ¡Ey, ey! ¡Lévate la mano! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Sita las mujeres! ¡Una vuelta! ¡Sita los hombres! ¡Eso! ¡Los machos recios bailando esta noche! ¡Gocando, cantando! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, Chacapaya! ¡Gracias! ¡Gracias, Chacapaya! ¡Sergio, Yesenia, José, Marta! ¡SB Producciones! ¡Eso! ¡Eso es, es, es! ¡Gracias! ¡Otra, otra, otra cerveza! ¡Otra, otra, otra cerveza! ¡Toma tu chera, toma! ¡Toma tu cerveza, toma! ¡Toma tu chera, toma! ¡Toma tu cerveza, toma! ¡Eso! ¡Así, agarra! Yo era muy pobrecito, cuando te conocí Desde mi tallercito, que te hice mujer El solito sabe, que te amo mi amor El solito sabe, que te amo mi amor Pasó mucho tiempo, y plata busqué Solo con mis manos, mucho trabajo Solo con la muerte, me podrán quitar Las ganas de verte y ponernos a casar Solo con la muerte, me podrán quitar Las ganas de verte y ponernos a casar ¡Eso! ¡Así lo vas a ser! ¡Vamos arriba! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos arriba! ¡Una vuelticina! ¡Gracias, Sergio! ¡Otra vuelticina! ¡Esa vuelticina! ¡Esa vuelticina! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo dice Romero! Yo era muy pobrecito, cuando te conocí Así es mi tallercito, que te hice mujer El solito sabe, que te quiero mi amor El solito sabe, que te amo mi amor Pasó mucho tiempo, y plata busqué Solo con mis manos, mucho trabajo Solo con la muerte, me podrán quitar Las ganas de verte y ponernos a casar Solo con la muerte, me podrán quitar Las ganas de verte y ponernos a casar Tú me decías que me querías igualmente Y es horriblemente Ahora me dices que no te quiero No sé en qué brazos tú caes ¡Eso! Tú me decías que me querías igualmente Y es horriblemente Ahora me dices que no te quiero No sé en qué brazos tú caes Eso, 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 como dice Las manos arriba, las manos arriba Cómo gozar, cómo bailar Ese pasito, otro pasito Toma tu chera, toma tu cerruesa Eso, eso Esa vueltita Gracias Gana y garganta, carajo Eso, gracias a estos dos producciones En la filmación Gracias A todos los padrinos Por estar presentes en esta noche De esta hermosa vestibular Eso Así lo bailas Así lo gozas Una vuelta Otra vuelta Hacia abajo las mujeres Hacia abajo las mujeres Hacia abajo los hombres Hacia abajo los hombres Todos andando Hey, hey Todos andando Hey, hey Todos andando Hey, hey Eso Gracias Eso Vamos 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 Roberto Lucho Eso pasito Prohibido Ay, hey Dos sonras más Eso sí Eso sí Gozando así Bailando así Ay, ay, ay Gracias Gracias Por esta hermosa festividad Gracias Sergio Villalobos Yesenia Silvestre Gracias A los pasantes José Villalobos Marta Flores Gracias A toda la familia presente Flores Guaya Villalobos Blas Y todos los pueblos De la comuna De la ciudad De la magos Sector carretera Sector línea Eso Uh Y los dos Chao mamita Chao Chao mamita Chao Chao papito Chao Chao papito Chao Chao papito Chao Chao Eso Muchas gracias Muchas gracias Romero Romerito Con ese teclado Muchas gracias También Romero Romerito Con su requinto Y todos Los super fanáticos En esta noche Muchas gracias De la siguiente agrupación Que ya está esperando Para subirse al escenario Así que Un fuerte aplauso Para ustedes mismos Eso Nos vamos Romero Si o no Ok Muchas gracias Hasta una nueva oportunidad Gregorio Romero Y quien les habla Humberto Flores Muchas gracias 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 Gracias.